Un regalo Un regalo de regalo Un regalo de regalo Un regalo de regalo Lo que ellos dos Nos tienen que decir Vamos a escuchar lo que nadie lo ha escuchado El regalo comienza Dile que tú me tenías uno en la mañana Uno en la tarde Dile que tú me tenías uno en la mañana Uno en la tarde Uno en la noche Pero mi amor me va a dar el de la noche Y mañana el de la mañana Y después el de la tarde Y otro el de la noche Es que lo que le está dando Para mí creo que le tiene que estar dando una vaina rara Y ese es el regalo tuyo Un regalo de regalo Bueno ahí lo que hay de regalo Pero ella dice aquí Que supuestamente está por ahí escondido Haciéndole el regalito Oye baby Que yo esperando tu regalo Y que mi regalo Hasta allá lo estoy esperando aquí Todavía no me lo ha dado Lo tiene preparadito el niño Pero por ahí no se ha visto El regalo nunca se llegó a ver Entraba acá Pero antes de yo mostrarle Lo que ella subió Y él también Vamos a ver esto Ay Eh creo que tú estás hablando el bicho Ay bien vivo Soy mío Bien te le hago esta brevísima pausa Para recordar a los artistas Influenze O sea quien sea Que quiera seguidores Suscriptores Likes Y reproducciones en redes sociales Aquí la herramienta Número uno Impulso digital Mi gente Puedes apreciar Nuestro exquisito Menú de promociones Para Youtube Spotify Tik Tok Facebook E Instagram Mi gente Link en la descripción Impulso digital Super fácil Y económico Mi gente Si yo hubiera empezado Con impulso digital Hoy tuviera millones De suscriptores Así que ya saben Ella subió A su cuenta de Instagram Porque todo el mundo Está preguntando Y el regalo De San Valentín Es una de las preguntas Que se está haciendo Desde finales de enero Porque la gente dice Pero con todo lo que el tipo Ya le ha regalado Entre comillas Porque todos el mundo Sabemos como que Como es la vaina Que el 14 de febrero Un Bugatti Uno que se yo Un avión helicóptero Que le va a regalar Dice ella aquí Aquí es San Valentín Todos los días O sea Eso es cierto Cuando una relación Está buena O está bien Todo marchando bien En San Valentín Todos los días Pero en este mundo Este mundo De las redes sociales Un día como hoy Hay que publicar Aunque te hayan regalado El año entero ¿Tú sabes lo que es? Tú eres esclavo O sea La gente se ha convertido Esclava De las redes sociales Mi gente O sea Hay que publicar Una pendeja Todo día Yo me imagino A esos pobres hombres O esas pobres mujeres Que A ellos no les va muy bien En las redes sociales Que tienen que estar Buscando intercambio Con esto Con lo otro Para poder Mantener El estatus Mi gente O sea La pareja hoy Que no ha subido nada Es una pareja Que está derrotada Mi gente Se entiende eso Aunque no sea así Aunque no sea así Las bocas Malas Dicen Ay no Esa gente Están dejados Mira que no subieron Las fotos Mi gente Si no quisieron Subir la bendita foto No Usted tiene que subir Usted está comprometido Por ley A subirla Pero alguien que está triste Mi gente Que me dio Me dio hasta pena Lo que subió En su cuenta de Instagram Fue Yomel Dice así No te voy a negar Que daría la vida Por tener Con quien compartir Mis sentimientos Un día tan especial Como hoy Pero El que Sabes Dios Hay un dicho Que dice Mejor solo Que mal acompañado Sin novia Sin amigos Sin mi bebé Y sin la mujer Que uno quiere Al lado De uno Bendiciones Para todo aquel Que la está pasando Súper bien Con su pareja Algún día La mía llegará Amén Bueno Yomel Tú eres Suscribiendo Suscribiéndose a este canal Dando me gusta Comentando Y compartiendo Todo lo que ustedes quieran A beneficio De todos Así que ya saben Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Él está participando Y todo el mundo Está creyendo Que él es El que le está comprando Todas esas Bellezas A ella Pero no Y por cierto Mucha de esa ropa Es china Mucha de esa ropa Es china Pero nada Cada quien se pone la ropa Que le da su bendita gana Yo uso ropa china Así que Tampoco voy a ver Indicar Ay no Yo robo Usted usa ropa china También De chain Todo el mundo está claro Que hay muchas empresas Atención mujeres Dominicanas Y También internacionales Que hay muchas empresas Por ahí Muchas empresas No Muchas tienditas De segunda Y de tercera Que ellos están comprando La ropa en chain Le están quitando La etiqueta de chain Y le están poniendo Una etiqueta De una marca De que de ellos Así que tengan cuidado Miren gente Que le están vendiendo Gatos por liebre Así que Mi gente Eso de Jaylee No se crean la movie Y que ella se está beneficiando Si está beneficiando De De lo mediático De Anuel Pero Anuel Mi gente Realmente está utilizando La ella Y el beneficio Va a ser más para él Porque yo no lo he dicho De nuevo Anuel estaba Como Mozart Que no la pegaba No la pegaba 25 temas En un año Y no pega Media canción Eso es muy delicado Entonces Esperemos mañana 14 de febrero A ver que va a pasar Porque yo Personalmente No me sorprendería No me sorprendería Pero no crean Ustedes Decía Amelia Alcántara Que chapiadora Que se respete Si usted Me va a venir A regalar una prenda Me va a regalar un vehículo Una casa Pónmela a mi nombre Porque si no Porque si no es alquilada Así que ya saben Mi gente Suscríbanse a este canal Da me gusta Y deja tu opinión Es importante dejar Tu opinión En este comentario En este comentario De Urbano DR De Spout Cats Así que ya saben Suscríbanse Y nos vemos Que lo vas a succionar Porque Él hacía eso O sea Él parecía como un Parecía ser como Una vaina rarísima Un escarabajo Una vaina rara 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 Parecía como una Bichos Bichos raros Y él tenía una cola Que succionaba A la gente Y él se fortalecía Cogió y desapareció Se metió Más de millones De personas En una ciudad Y ya ustedes saben Desapareció Lo que ocurrió Que Al final No podía llegarle A Goku A Vegeta Que tiraron unos KID El carajo Y Trunk También tenía Un KID El carajo Tigres se convirtieron En Saiyajin 2 Pero ya ustedes saben Una vaina increíble Que todo el mundo Pensaba que Que iba a desaparecer Pero Vegeta Dejó Le puso en bandeja De plata O sea Vegeta Que es malo Vegeta Es malo Mi gente Y Vegeta Viene haciendo Roche Y le puso En bandeja De plata A la Android L18 Y él había succionado A 17 Y estaba fuerte Pero no tan fuerte Para él llegar A su estado Full